Hoy es un gran día para todos los almerienses y de manera muy especial para los vecinos del barrio de Pescadería. Hoy se está dando cumplimiento a una promesa y se está haciendo un acto de justicia, porque es verdad que el anterior gobierno de la Junta de Andalucía privó a todos los vecinos de este barrio, uno de los barrios más poblados de Almería, además con mucha gente mayor que necesita este tipo de prestación médica, les privó de su centro de referencia de toda la vida. Y además lo hizo prometiéndole unas reformas que se acabaron convirtiendo en más de una década sin ella, de una estructura que estaba mal hecha, de siete años sin que la obra funcionara. Y en apenas dos años el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía se comprometió, construyó, equipó y hoy hemos abierto este nuevo centro de salud de la Casa del Mar, que como digo viene a prestar un servicio a una gran parte de nuestra población. Pero si encima tengo que venir a Almería a devolver, porque la palabra es esa, devolverle a los vecinos, en este caso de pescadería, de la Chancal, de la Casa del Mar, que era para ellos un patrimonio, algo muy suyo, algo que pertenecía a todos ellos, que está muy, muy, muy en su interior, puesto que era una antigua policlínica que daba cobertura sanitaria a la cofradía de pescadores. Después de doce años cerrada la Casa del Mar, creemos que valió la pena hacer la huelga de hambre para que se iniciara y se conmoviera un poco las cimentaciones de que el barrio estaba abandonado sanitariamente. Hoy tenemos un buen centro, al fin lo estamos intentando disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!